Y de los números y las proyecciones financieras pasamos a los chistes, al buen humor, a la creatividad y a la irreverencia de un personaje que por dos décadas nos ha hecho reír a todos los colombianos. Juan Ricardo Lozano Amaya, más conocido como Alerta, el Cuentahuesos, Tontoniel y Paco, entre otros personajes, es un abogado y lingüista de profesión. Desde muy joven sintió que el humor le corría por las venas. Pues está cumpliendo 20 años de vida artística. Es una de las estrellas de Sábados Felices, el programa más antiguo y uno de los más vistos de la televisión colombiana. Pues hablamos con él sobre su vida, su familia y sus personajes. Y como era de esperarse, nos morimos de la risa. Jorge Alfredo Vargas entra al radar. Comandante, comandante, el enemigo está cerca. ¿Qué tan cerca? Está cerquita. ¿Pero qué tan cerca? Erquitica, el enemigo está muy... ¿Pero qué tan cerca, hombre? Erquitica, vea, ahí se lo paso. Buenísimo. ¿Por qué se metió a hacer humor si usted estudió fue en lingüística y derecho? Bueno, el humor es un instinto que se fue creando en la medida en que yo iba participando en cosas artísticas en la universidad. Empecé a hacer teatro, después me metí a un grupo de teatro también y entonces sentía que era como la comedia lo mío. Siempre intervenía en las obras y como que los personajes se olían muy cómicos. Entonces yo dije, no, pues definitivamente lo mío es como el humor, la comedia. Y siempre estaba esa inclinación. ¿Pero de niño no era el chino chistoso y sobón en el colegio? Sí, sí, claro. ¿Limitaba al profesor y la cosa? Limitaba al profesor, le echaba hueso a los compañeros, me fregaban en la clase. Porque uno adquiere el profesionalismo de humorista en la medida o proporción a cuanto más fregan la clase y entre más lo sancionan. Entonces usted se vuelve profesional entre más lo sancionan, más lo sacan, más lo fregan. Pero dice, no, yo tengo vena humorística. Yo descubrí que tenía una vena de humor y una vena varicosa. Imagínese que la otra yo estaba haciendo el 69. Por lo general yo traía esa costumbre, hacer el 69 muy de malas. Estos días el chance cayó en 70. Entonces una mancha, hablando, a ver si iban a montar un negocio. Entonces una mancha dijo, oye, ya tenemos todo listo el capital. Oye, ¿por qué no metemos a la mancha de aceite? Dijo, no, esa no sale con nada. Alerta, ¿qué fue lo que le pasó a usted? De niño me dio polio, eso dicen los médicos, pero yo creo que mi mamá de niño me dio un tetero pasado. La gente sí molesta, ¿no? Que, ah, que Shakira, me dicen que fue mi movimiento de cadera. Bueno, uno no tiene por qué dejarse achicoparar de eso. Ahí hay que salir adelante, ¿verdad? Salir adelante. ¿Es cierto que cuando uno aprende a reírse de sí mismo, maduro? Por lo menos tiene la moral de reírse de los demás. ¿Y usted le ha sacado, y usted me ha sacado cuento? Claro, nosotros en el elenco, obviamente, creo que en el elenco de Estados Felices tenemos esa dignidad, esa proporción de podernos mamar gallo, nosotros vivimos la gorda, estaba el flaco, que Dios lo tenga, estaba el mocho, estaba yo, que era el hombre feliz con su patica así, y estaba todo... Mandíbula. Mandíbula, todo sacándole como ese provecho al defecto, y sacándole jugo al problema que Dios nos mandó, pero que no ha sido problema, sino que ha sido más bien como algo positivo, porque todos los del elenco en algún problema tenemos, pero creo que lo justificamos. Imagínate que estaban dos sillas multimillonarias, dos sillas multimillonarias, iban en su carro así, en un carro así, cuando de pronto pasó una silla muy pobre, ¿sí? Pasó pidiéndole limosna, entonces miraron las dos sillas ricas y dijeron, pobrecilla. Pero Juan Ricardo, el polio no es un chiste, eso fue una etapa dura de su vida. Tuvo que ha sido más que todo para mamá, que tuvo que lidiar con el tema, uno de niño de pronto pues sí molestará y fregará con el tema, pero creo que la angustia y la responsabilidad que tenía mi madre, creo que eso era lo tenaz. ¿Cómo pasó en esa época? ¿Qué se acuerda usted? Que nos llevaban en un bus, nos llevaban muy temprano al Franklin Delano Roosevelt, y allí pues obviamente nos duramos bastante tiempo en el hospital, y durante mucho tiempo estábamos allí, mamá, papá nos visitaba, creo que fue una época dura, ¿no? Fue una época bastante tenaz. Imagínate que estos días había un perro grande, yo quería acariciarlo, yo quería acariciarlo, y le dije, señor, usted, ese perro permite que uno se acerque, claro, si no, entonces como a morder. Increíble, insólito, era tan pobre, insólito, que inaudito. A él, increíble, cuando celebraba el cumpleaños no le hacían lluvia de sobre, sino de sobras, alerta, atención. ¿Cuántos hermanos son? Somos cinco hombres, una mujer y yo. Es que lo dice. Mi mamá quería varón, mi papá quería hembra, y yo los complacía a los dos. ¿Y qué era su...? Hombre, no, hombre. ¿Y su papá y su mamá a qué se dedican en la vida? Papá hizo de todo, papá era un condorito, el viejo hacía de todo, latonero, mecánico, portero, celador, de todo. Yo creo que ese mundo del viejo fue fascinante. ¿Y la mamá? Mi mamá siempre en casa, pues obviamente trabajando con los niños, cuidándolos y criándolos. Imagínate que un tipo entró, un manacito morboso, y había una muchacha prepago, una muchacha prepago. Le dijo, mamacita, a su mamá le gustaría ganarse este reloj y esta cadena. Claro, papi, ¿cómo hacen las prepagas? Claro, papi, que hay que hacer, anotarse en esta rifa. ¿Estudiando lingüística o derecho le dio ya por meterse de humorista, verdad? No, yo estaba allá, primero estudié lingüística, después entré a la parte de humorista, y estando en ese trabajo nos dio por estudiar derecho con el compadre Heriberto Sandoval, que también es un gran abogado. ¿Y ya se graduó y todo? Ya, graduado. ¿Tienes un título? ¿Y ejerce? En la fundación que tenemos, se llama Fundación Alerta por Colombia, sí hacemos jornadas jurídicas especiales con personas que no tienen dinero para cubrir un abogado, entonces lo hemos hecho bastante y nos ha ido muy bien con los temas jurídicos. ¿Tiene esposa, hijos? Tengo mi esposa, gracias a Dios yo siempre fui un hombre infiel, si no hubiera sido infiel no tendría a mi esposa. Una gran mujer, mire qué coincidencia, se llama Carolina Alfonso Lizarazzo. ¿Cómo? Es increíble. Mi vida, mi ambiente tiene que ser con el humor, algo. ¿Algo? Es increíble, se llama así, mi esposa, tenemos un bebé de 5 años, Juan Ricardo Lozano Millos, porque siempre dice Juan Ricardo Lozano Junior, no, porque es que a mí no me gusta Junior, me gusta Millos, entonces yo digo Juan Ricardo Lozano Millos. ¿Y se ríe de los chistes o no? Hombre, ese nene es un bacán, sabe chistes, hace el mismo show de todos los personajes que no hace. Sí, le hemos comprado su kit de personajes y es un bacán. ¿Y usted sin mamá gallo en la casa o ya es sinísimo y rato? Es que no tengo moral, mira, mi hija de 15 años, tengo una niña de 17 y una de 15, ¿cómo puedo yo regañarla de la primera relación? Una niña de 17 y una de 15 y el niño de 5, ¿qué? ¿Cómo puedo tener yo moral cuando le digo a mi hija, usted me cree tonto, usted me cree que yo soy tonto, usted cree que yo soy un tonto, vaya me trae el disfraz de tontonil. Entonces, ¿con qué moral hace uno eso? Imagínate que fuimos con un amigo a un taller a revisar el carro y de pronto salieron unos perros, salieron unos perros, ¡ay, ay! Y me dijo el amigo, tranquilo, tranquilo, hombre, no ha oído el refrán que dice perros que ladran no muerden. Yo le dije, ¿y qué tal que el perro no se sepa el refrán? Pero ya en la intimidad, ¿es bravo, es dormilón, es molestor en la casa? ¿Cómo es? Yo me cree con salesianos y tenemos un principio de orden de estar activos, así que soy muy exigente en casa, el desorden que nos... salesiano no cabe, el orden salesiano es el que prima, así que vivo con esa mentalidad de tratar de que todo esté en orden, que todo esté como es, que todo esté marchando. ¿Qué le duele en la vida? ¿Qué lo hace llorar? Lo de mi padre, que fue una cosa impresionante, era un buen amigo, de una alcahueta, con un gran compañero, era un tipazo, definitivamente. Y obviamente las injusticias que hemos visto, digamos, de la guerrilla con el tema de los niños, esos temas son terribles. ¿Qué le saca la piedra? ¿Qué lo pone furioso? La corrupción, tanta porquería que a veces se ve en nuestro medio político. ¡Ah, alertan, atención, increíble! En una casa vendían tanta droga, increíble, ¡ay, increíble! Era tanta la droga que vendían que las puertas vivían trabadas. Si estudiaste con salesianos, con Ricardo, ¿y ibas a hacer cura? No necesariamente, pero sí participé en jornadas de concentración. Pero digamos, ¿lo pensaste en algún momento? Sí, claro, uno entra como con esa mentalidad y estuvimos en mosquera, en concentraciones espirituales, y chévere. ¿Quién es en Dios? Sí, claro, bastante. El mejor invento de Dios fue el hombre y viceversa. ¿Cómo hizo para entrar a Sábado Felicis? Eso no es fácil. Bueno, yo entré por una puerta grande que había, era un poco difícil. Entramos participando en la sección de filtro de cuentachistes con nuestro gran amigo Gonzalo Acosta, y después de que participé me permitió entrar y participé ya en el concurso y gané los 10 concursos que en esa época se... ¿Con chistes o con...? Con el Noticiero Alerta. Con el Noticiero Alerta. ¿De dónde se inventó el Noticiero Alerta? Bueno, el Noticiero Alerta es un homenaje a nuestro periodista, a nuestro locutor Cristóbal Américo Rivera, que es el Alerta original, y nos pegamos de él y sacamos la parodia. Era que en esa época las noticias de Cristóbal Américo eran fuertes, ¿no? Era el momento de la... Alerta, atención, una niña de tan solo 8 años tuvo un ternero, y... ¿Cómo así? ¿Un ternero? ¿Cómo así? Mientras la mamá ordeñaba a la vaca. Claro, no le impresionaban esas clases de noticias. Pero bueno, yo creo que... Alerta, insólito, inaudito, le meten 37 puñaladas a la policía, ¿cree que lo iban a matar? Entonces, es... ¿Cómo se acuerda de, digamos, para esas retarias y esas rutinas que llaman ustedes, tiene un... Sí, nosotros, como los noticieros, tenemos que tener teleprompter para lo que es la noticia, ¿no? Pero va teniendo el título, el chistita. El título, el chistita. O sea, algunos uno sí se desaprende, en los shows uno ya se aprende. Pero, ¿y según el público va midiendo temperatura para cambiar de un tema a otro? Claro, porque hay gente, de pronto, que no le gusta mucho en el show, que no le gusta la grosería, entonces uno lo cambia. Va uno mirando así el concepto de la gente en el desarrollo del show. Imagínate que de un zoológico se escapó un elefante y llegó el director del zoológico arregañando a los empleados. Pero, ¿cómo así que se escapa un elefante del zoológico? Y por la puerta principal, ¿cómo lo dejaron salir? Es que salió disfrazado. ¿Se siente famoso, Juan Lecan? No, yo pienso que... ¿Qué le dice la gente en la calle? Adiós, adiós. No, 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 yo pienso que me gusta ajustarme a una gran frase que decía... Yo no es que... porque a mí me decían, ¿por qué lo suyo está bueno? Dije, lo que pasa es que yo no soy un gigante, lo que pasa es que estoy parado en hombros de gigantes. Todos mis compañeros de Estado Felices me permiten que yo me afiance y que yo me pueda encaramar en esos grandes amigos que están ahí. Pero usted tiene algo y es que es original. Yo pienso que es que es original y es auténtico, tiene el éxito garantizado. Claro, eso también es una frase maravillosa de la originalidad. El tema de crear es muy difícil y muy arriesgado. Yo me he pegado unas desbaratadas tratando de crear cosas y se revientan. ¿Pero le da miedo al oso algún día, al ridículo? Claro, uno dice, ¿será que este personaje sí pega? ¿Será que este personaje sí da? ¿Se ha sentido mal en un escenario un día que la gente no se ve bien? ¿Y qué hace en ese caso? No, obviamente que para eso están los otros personajes. ¿Pero usted es tímido? Sí, yo creo que sí. En parte uno se volvió un tímido, tal vez por la responsabilidad. ¿El chiste más exitoso que ha hecho? ¿Tiene algún chiste que sea el más exitoso? Todos los borrachos se metieron en la casa de las mujeres de la vida fácil y todo eso. Y entonces salieron todos así con las viejas. Y entonces uno de los tipos decía, muy borracho. Entonces, no, este man está muy borracho. También lo dejamos en la casa. Y se fueron con las viejas y todo. Le dijeron, señora, mire, para que la gente no se... Y el man entró y lo metieron a la pieza y todo, a la casa. La señora empezó a pelotar para ponerle la pijama. Entonces el man... Y la señora se fue a acostar. Y el man... No, no, no. Uy, esos manes sí son desgraciados. Me dejaron la más fea. Ay, alerta, señor.